hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de real dogs en este vídeo hablaremos sobre la raza samoyedo antes de comenzar los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones para no perderse de ningún vídeo origen el samoyedo es una verdadera raza antigua seleccionada por las tribus námadas de siberia rusia para pastorear sus reinos y para jalar los trineos cuando era necesario originalmente estos perros de uso múltiple eran de una variedad de colores pero el blanco brillante ha sido desde entonces el que más se ha visto en el mundo el nenet soviético de pastoreo puede ser el verdadero antepasado el samoyedo que conocemos estos perros son robustos amigables y los primeros exploradores europeos rápidamente se dieron cuenta del valor de este perro los samoyedos llegaron a inglaterra a finales de 1800 como regalos del zar de rusia la reina alexandra es conocida por haber favorecido a esta raza el samoyedo formó parte de muchas expediciones polares es que condujo el primer viaje de royal admins al polo sur muchos samoyedos todavía trabajan hoy pastoreando rehenos y jalando trineos así como siendo compañeros de la familia en la mayor parte del mundo comportamiento el samoyedos es un perro amable y agradable estos son perros inteligentes con un toque de independencia creados para vivir en una tienda de campaña en muy estrecha relación con sus familias que prosperan en la compañía humana son perros destructivos y se les deja por mucho tiempo solos les encanta seguir a sus dueños a todas partes y su carácter alegre y juguetón hace que sea un excelente compañero con los niños con perros que ha crecido suele llevarse bien pero con otros perros es bastante dominante y no le cuesta nada entrar en una pelea aspecto este peluche de capa blanca es fuerte robusto y resistente sus ojos en forma de almendra tiene una expresión viva e inteligente su pelo es tupido pesado denso y es de color blanco tiene una altura a la cruz de 50 a 60 centímetros y un peso que va de los 23 a 30 kilogramos cuidados desde pequeño hay que enseñarle quién es el que manda pero nunca haciendo uso de la fuerza si hay gato cerca hay que distraerle en ello si no le dará casa sin contemplación necesita ejercicio a diario para mantenerse en forma siempre y cuando esté bien protegido del sol debemos cepillarlo muy a menudo durante las mudas de pelo salud el samoyedo bien cuidado goza de una buena salud pero no hay que olvidar que puede padecer displasia de cadera sordera enanismo atrofia progresiva de retina y otros problemas oculares el samoyedo tiene una esperanza de vida de 12 a 14 años bueno amigos esto por hoy qué opinan sobre esta hermosa raza déjenme su opinión en los comentarios no olviden suscribirse y dejar su me gusta hasta la próxima